Hola a todos y bienvenidos a nuestro evento público. Mi nombre es Bárbara Espinosa y soy la gerente de el alcance y educación en AVI. Y como saben ustedes, NAMI Nueva York ayuda a todos los individuos y sus familias que son afectados por la salud mental y ofrecemos clases gratuitas de salud mental. Si tienes alguna pregunta en referencia a la salud mental o quieres saber más acerca de nuestro programa, te animamos a que llames a nuestra línea sin costo de nada o a nuestro sitio web y vamos a estar compartiendo esta información en el chat también. Esta noche tenemos el honor de tener el orador, el doctor, que se especializa en clonazapine para los individuos con esquizofrenia. Cuando su hijo fue diagnosticado en el 2006, Dr. Leitman se convirtió en un experto en ese tratamiento. Vamos a tener un poco de tiempo al final, así que siéntanse libres de poner sus preguntas en el chat y si tienen dificultades, háganos saber en el chat y lo vamos a tratar de resumir lo más pronto que podamos. Gracias por estar con nosotros y ahora le paso la voz al Dr. Leitman. Bueno, déjenme compartir mi pantalla también. Vamos a compartir. Y me gustaría ponerlo en la... Bueno, estamos bien. Bueno, bienvenidos. Esto en realidad es acerca de lo que yo creo firmemente y que en lo que sería el tratamiento óptimo, no el suficiente o el suficiente bueno, pero no nada más es clonazapine, pero también es esto muy llegado al corazón de NAMI con su participación enlace con la comunidad. Y me gustaría darle las gracias a ellos por darme esta oportunidad. Este tema empieza con Daniel, empieza con mi familia. Es bastante personal y yo quiero usar la historia de Daniel básicamente porque esta es la razón por la cual yo estoy aquí. Yo era un nefrólogo antes de esto, pero lo que sucedió es que básicamente yo tuve que cambiar el curso de mi carrera de otra manera. No hubiera podido cuidar a Daniel de la manera en como yo pienso que él debió de haber sido cuidado. Así que esto empieza en realidad con mi historial. Mi abuelo tenía esquizofrenia, mi tío tuvo esquizofrenia, mi tía tuvo trastorno bipolar. Y una vez más les estoy dando esta información porque Daniel, quiero que ustedes sepan que esto es algo muy personal, pero es ilustrativo también a lo que es el historial, igual que otras otras personas que tienen trastornos psicóticos y con el embarazo de Daniel con mi esposa, él fue el único que fue sujetado a diabetes gestacional, aparte de cualquier otra complicación. Y desde un principio, algo como que no andaba bien. Él era un niño muy plazantero, uno estaba a gusto a su alrededor, pero no fue como su hermana quien caminaba, hablaba antes de tener un año. Él se daba vueltas en el suelo, no decía nada y en realidad no empezó a caminar hasta un año y medio. Fue nacido tarde en octubre y estábamos tratando de ponerlo en el kinder, pero no estaba listo. Nos dijeron que había inmadurez y fue algo interesante porque una vez que él empezó a hablar, ya después no se paraba y desarrolló un vocabulario increíble. Pero es muy torpe, es algo diferente. Mi hija mayor ya jugaba fútbol, Daniel no fue un atleta para nada. Entonces nosotros decidimos tener una evaluación psicológica simplemente para ver si había algo. y más o menos en un par de semanas tuvimos una serie de pruebas y él fue muy inteligente en el vocabulario, fue en el 1% más arriba. Sus habilidades cognitivas fueron muy buenas, pero en el proceso y velocidad de proceso él calificó en el 1% de abajo. Nos dijeron que él iba a batallar un poco con interacciones sociables y empezó a ver un psicólogo. Esto sucedió por varios años. No sucedieron muchas cosas. Eventualmente el psicólogo dijo, parece ser que él no se enfoca bien en las cosas, ¿por qué no lo mandamos con un psiquiatra? El psiquiatra le recetó medicamentos para la interactividad y déficit de atención, antidepresivos. Pensábamos que eso también era apropiado y él pasó el tiempo y parece que las cosas se mejoraron por lo menos por un corto tiempo. Luego entró a la preparatoria para entonces. Ya teníamos un plan educativo individualizado con él y él iba bien porque él era inteligente. Iba bien con sus calificaciones. Si tú le dabas un poquito más tiempo, él se podía enfocar y él iba bien. Luego entra a su décimo año y hizo lo que le encantaba que ir al campamento de verano y le hacía comedia, stand-up, que es lo que a él le gustaba. Luego, después de ese año, ya tenía casi 14 entrando a 15 años de edad y ese año fue diferente. Él simplemente se veía cansado cuando lo visitábamos y lo que empezaba a suceder es que entonces él empezaba a escuchar voces, veía tipos de vapores, ponía su brazo en contra de su pecho. Llegó al punto en cuando las voces le decían que algo horrible le iba a suceder si él ponía su cabeza sobre la almohada. Él de esto no nos dijo nada. Pero bueno, al final de la sesión lo sacamos del campamento, fuimos a Canadá para unas vacaciones familiares y algo faltaba. Él caminaba más rápido, se alejaba, se adelantaba muy de nosotros, repetía sus pasos, simplemente no estaba actuando bien, se veía muy preocupado y la gente lo notaba. Nos dábamos cuenta que la gente se lo quedaba viendo. Cuando regresamos no nos dijo nada y luego empezamos con medicamentos y estimulantes para el déficit de atención y dentro de dos días la luz completamente se le fue de sus ojos, el brillo ya no lo tenía, como que había perdido su alma. En ese tiempo nos fuimos rápidamente con un psiquiatra y bueno, yo sabía mi genética, saqué mi cabeza de la arena y yo no estaba pensando en ese tiempo psicosis ni esquizofrenia. A pesar de que tenía un historial bastante fuerte, yo estaba muy ocupado haciendo mi práctica médica y ahora estaba pensando esquizofrenia. Y empezamos en un antipsicótico, simplemente lo hizo que él se pusiera más tieso, no hizo nada para las voces, luego otro medicamento, luego otro. Y sobre los siguientes seis meses, este año fue sujetado a cuatro diferentes psicóticos, tres al mismo tiempo y nosotros empezamos a pensar que en realidad algo estaba sucediendo aquí, algo mal, que esto en realidad no era la manera en cómo deberíamos de, hacer ese camino deberíamos de ir. Entonces yo tuve la fortuna de conocer una mujer llamada Deborah Levy, quien fue la directora del laboratorio de investigaciones psicológicos. Y ella dijo, después de escuchar nuestra historia y después de conocer a Daniel y hacerle algunas pruebas de, él dijo, él ocupa clozapine. Y dijimos, bueno, está bien. Y le dijo, nos llevó a las, la persona encargada de psiquiatría y dijo, él ocupa clozapine, deberías de empezarlo con esto. Entonces le empezamos y no iba a ser tan fácil. De hecho, la directora de psiquiatría dijo, déjame intentar otras cosas. Y esto sucedió por otro año y una vez más, los doctores no deberían de tratar a tu, los doctores no deberíamos de tratar a nuestros propios familiares. Así es como siempre nos dicen. Mi esposa al principio fue muy insistente de que yo no le diera el tratamiento a Daniel. Porque, y entonces nos esperamos. Y nos esperamos y las cosas se empeoreaban y empeoraban. Se convirtió en suicidio. Tenía ideas, nunca fue con un plan activo, pero definitivamente ahí llegamos a ese punto. Y luego llegamos a un punto donde habían cosas de transgénero. Y no hay nada malo con eso. Pero Daniel nunca había adaptado eso antes. Y de repente se empieza a rasurar las piernas, ponerse pelucas. Y llegamos al punto donde fuimos con un psicólogo transgénero en la ciudad. Le explicamos todo lo de Daniel, que escuchaba voces, que claramente había algo psicótico. Y cómo es que había desilusiones múltiples. Y clínicamente él no estaba bien. Y cuando ella conoció a Daniel nos dijo, nos tienen un hijo transgénero. Luego ella se fue de vacaciones en marzo de 2018. Y en ese punto yo dije, es tiempo de empezar clasopin. Empezamos con clasopin y fue al principio difícil, lo cual no es inusual con clasopin. De hecho, Daniel tuvo una neumonía de por aspiración. Y habíamos escuchado, no habíamos escuchado mucho de los efectos secundarios. Simplemente de qué tan efectivo era clasopin. Pero bueno, lo sobrepasamos. Y después de cinco o seis meses, él empezó a remarcablemente estar mejor. Pasó el tiempo. Él se fue al colegio junior después de graduarse de la preparatoria, cuando nos dijeron que nunca lo iba a poder graduarse. Y llegó con honores. Y luego empezó con un club de comedia. Y estaba en la lista del team. Y se graduó con honores. Y tengo el gusto de reportar de que como la mayoría con esquizofrenia, él vive en la ciudad de Nueva York. No en las calles, en un apartamento. Y haciendo su comedia. Y es muy exitoso. Y yo me refiero a él, a Daniel Leitman. Y Comedy. Creo que Daniel Leitman en YouTube. Búscalo. Pero nosotros estábamos convencidos que había algo malo en este momento. Y déjame decirte hacia dónde ahora estamos. Porque el año fue al principio. Nosotros decidimos que teníamos que hacer más por los demás. Y decidimos que teníamos que encargarnos de los demás con trastornos psicóticos. Entonces, déjate explico a quién nosotros cuidamos y cuáles son nuestros trastornos. Primero que nada, hay unos... Estos son muy complejos. Hay una diferencia muy grande entre cada individuo. Y ellos son muy complejos en términos de su genética, de su poligenética. Esta es una gráfica antigua y me encanta, la tengo. Pero hay muchas, hay cienes como estas. Y esto es lo que se le llama un Manhattan, un plan de Manhattan. Parecen edificios, ¿no? Y hay algo que causa y que es responsable por el 25% de los riesgos en la comunidad. Es por eso que hay tantos. Y en este, esto es para un complemento que es parte de tu sistema inmunológico. Que es identificado a tu cuerpo algo que tiene que ser retirado. Entonces, lo que sucede con muchos individuos es que este complemento termina en las células y despatronadamente exonos y dendroins o neuronas en el cerebro. Y te lleva a un tipo de recorte o podar. Y prácticamente, uniformemente, tienes que hacer algo con la formación sináptica con lo que es lo estandarizado y portes de los neuronas. Estos son genes viejos que tienen que ver con el desarrollo de los nervios. Entonces, ¿cuáles son las características de psicosis? Todos siempre hablan acerca de ese quiebre psicótico. Y eso, en realidad, es de lo que dopamina se encarga. Absolutamente dopamina. Es acerca de que da la importancia de este fenómeno. Y eso es un camino de importancia que te lleva a desilusiones, alucinaciones, a una habla desorganizada. Y esto principalmente es por la dopamina. Pero, honestamente, esto no es lo que la mayoría de estos niños los lleva a un punto donde se permanecen incapacitados. Lo que es significante es que estas personas tienen otros componentes a los trastornos psicóticos que los lleva a esa disfunción ocupacional sociable. Que los lleva a la carencia de autocuidado. Y eso los lleva a el despego de la sociedad. Son síntomas, nada más, que tú ves y tú lo has visto, quizás, esa palabra, una respuesta de una palabra, no disfrutas nada. Estos niños como Daniel, muy frecuentemente, tienen un proceso muy lento. Y es un estrés tremendo para ellos para entrar en una situación sociable porque ahí ocupas una velocidad buena de proceso. Entonces, eso los lleva a un retiro sociable. El cerebro ocupa estimulación. Y cuando ellos empiezan a despegarse, pierden más conectividad, pierden más de su cerebro, su retención de memoria se va. Y también tienen síntomas muy prominentes de estado de ánimo en su hostilidad, agitación o en los peores de los escenarios, un suicidio. Y puedo ir más acerca del abuso porque es muy común, tres cuartos de los individuos de cigarrillos y alcohol. Si ustedes se acuerdan de la historia de Daniel, aquí es donde comenzamos a ver personas que han sido diagnosticadas con diferentes trastornos, histofrenia, deficiencia de atención. El diagnóstico es muy trivial. Es un, se puede decir, un nivel, un espectro en cual a poco a poco hizo el curso clínico de histofrenia. El diagrama enseña las síntomas positivas, cuáles son los diferentes factores. Y aquí hay otras enfermedades crónicas. Y a medida que la alteración del equilibrio se va a la difunción. Y aquí se está juntando junto con el abuso de sustancias clínicamente, cuando ellos están fumando cannabis, lo que estaba hablando aquí es que los factores peruteales después comienzan, vamos a decir que dejan de fumar cannabis. ¿Qué sucede? Bueno, ahora típicamente tienen lo que viene siendo bipolar, interrupción de tratamiento. Aquí viene, lo que viene es el antagonismo, complicaciones peruteales, alterado y comienza a hacer una alteración, alteración al sistema. ¿Cuáles son esas síntomas negativas? Trauma infantil y luego hay otro componente de conducta. No tiene sentido, está alterado. Ahora comenzamos mientras va tapando el tiempo. Entonces están otros síntomas. Y llegan a ser más despegados de función de dopamina y luego comienzan a distanciarte. No quiero hablar de un tratamiento que ya casi puede tratar el asunto. Yo no quiero que casi se trate el tratamiento. Yo quiero un tratamiento que sí va a trabajar. Cuando estamos hablando de clozapina, es un medicamento que ha estado ya por el historial. La clozapina siempre ha desafiado el sistema de la santitud mental. Y en 1953 se aprobó. Y los psiquiatras no sabían. O a mí, por ejemplo, se me enseñó en la escuela. Usted tiene que, pues, detener que se vaya produciendo más dopamina antes de saber lo que no tenían los receptores para poder tratar el psicosis. Así que estaban perplejos cuando yo les mencioné eso. Y nunca llegaron a ellos en los principios de los años 60. Se patente la clorazomina. Los pacientes, sus familias del encanto. Y desafortunadamente, el psiquiatra evitó la clozapina. Y la mayoría estaban preocupadas por el modelo de dopamina para la psicosis. Entonces, cuando estamos hablando de cerca de los plaquetas blancas, de los glóbulos blancos, era muy nivel. Y los hacía muy susceptibles a infecciones. De lo que viene siendo, ocho mujeres murieron. La mayoría estaban preocupados. Sin embargo, cuando llegamos a lo que viene siendo, se siguió ahí adelante. La clorazapina llegó nuevamente a New York en los años 80. La clorazapina, John King, finalmente, en 1989, fue aprobada por el FDA. Se mató bajo para el estándar. Por el FDA precedente, se demostró una marcada mejora en la población refractaria, en tratamiento. Y se compareció con la atención estándar. Y el estudio que se hizo usando, se incluyó clorazapina, con el control sanguíneo requerido, aumentando significativamente los costos. Y dentro de seis semanas de los antipsiposis, la clorazapina estaba fuertemente con seis miligramos. Y no se demostró la restringida reaccionada. Y clorazapina se comparó a lo que viene siendo, torresin. Llegaron a la conclusión o el hallazgo de que no era tan efectiva. Y, pues, esto no nos sorprendió. Porque la respuesta, la respuesta, clorazapina estaba a 30%. Así que llegó a estar una marqueta o marcada como mejora en la población. Estaba en los periódicos, en los time magazines, en las revistas. Y se restringió el nivel y existe hasta este momento. Y cuando nosotros comenzamos a usar clorazapina, que se aprobó, se demostró una marcada mejora en la población. Y se bastó con un estándar sin precedentes. Cuando estamos esperando una mejora de 3% en los pacientes que se estaban muriendo por esto, esta diferente nueva medicamento, ¿qué se me enseñó a mí? Estamos hablando de 35 años después. Desde un principio nos dijeron que había riesgo de la glosapina, el 3%. Se nos dijeron, por ejemplo, mi hijo va a ser un recurso, de último recurso de este medicamento. Dijeron que, pues, iba a tener un fallo en lo que viene cardiovascularmente. Y nadie nos dijo en cuanto a eso. La agranulocosis, el aumento de peso, nos dijeron que había sedación, estreñimiento, miocarditis, psicosis de rebote de serretira. Todos estos diferentes riesgos nos dijeron, pero ¿cuáles eran los beneficios durante este periodo de pruebas? Bueno, sin embargo, el FDA indicó que la esquizofrenia resistía al tratamiento. Pero, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, se redujo el suicidio, se redujo el comportamiento violento y se redujo el abuso de sustancias. También nos dijeron que era el medicamento más efectivo cuando estamos hablando acerca de esquizofrenia. Por eso hay una FDA, había mencionado que pensamientos suicidios, pero mi hijo no fue violento. Pero cuando estamos hablando acerca de este escenario de abuso de sustancias, en Londres, hay muchos diferentes ejemplos de violencia en contra de su propia familia. Tiene la mejor aceptación, la clozapina, y menor interrupción y mejor supervivencia. Así que permite que los pacientes participen activamente y tener éxito en la rehabilitación física, social y cognitiva. ¿Cuándo es que casi nunca se usa? Bueno, en el primer año de psicosis, el primer año de enfermedad psicótica aumenta el riesgo de muerte entre 24 a 89 veces. Entonces, entre las edades de 16 a 30 años, estos suicidios o enfermedades, el espectro es de 50% intento, 10% finalización. Y hemos visto 3 a 5% en el primer año. Pero la clozapina reduce este riesgo entre 70 y 90% en comparación con otros antipsicóticos. Y después de revisar esto, si nosotros estamos tratando de tratar con clozapina, entonces por una vida entera del individuo, ya dado caso de que han hecho muchos estudios, la clozapina reduce el riesgo de 70 a 90% en comparación. Por eso sobrevivir entre 380 y 900 más cada 10,000 tratados con clozapina. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay riesgos de agranulococitosis de modo de comparación, tienen temor a esto. Y por eso, esto que les estoy mencionando, estos números son un poquito antiguos, estos resultados. Hay más información que dicen que este porcentaje es un poco menos que el 0.3% o el 1.8% o 1.5 del riesgo. Ocurre en las primeras 18 semanas. Cuando estamos viendo con lo que dice FTA, o el Departamento de Agricultura Federal, cuando estamos hablando de 6 miedos, el riesgo de muerte no es mayor que los otros antipsicóticos. El contexto es la Islandia que nos suprifisa. Cuando estás compartiendo, cuando se induce lo que viene siendo la clozapina, es menos que otros medicamentos de psicosis. Hay otros países que han tenido de monitorear. Hay una oportunidad aquí. Y quiero que ustedes traten con este tratamiento temprano, una vez que se diagnostica. Hay otra más información que me gustaría compartir. Un estudio que se hizo hace 14 años. Hay una caracterización de agranoculocótitos. El estudio de 14 años de 3,500 pacientes. Y solamente hubo 9 eventos en 8 pacientes considerados agranoculocitosis potencialmente. ¿Qué significa esto? 6 de los 8 tenían neutropenía. 7 de los 16 fueron excluidos. 4 normales o repetición. El tome clozapina y 1 en quimioterapia. ¿Cuándo sucedió esto? Duración media de la clozapina fueron 48 días de este tratamiento. Con un promedio de 21 a 105 días. En Finlandia también utilizaron y se inició de 51 años. Solamente hay un niño de 25 años que comenzó a desarrollar neutropenia. ¿Cuál es la conclusión del asunto? Bueno, yo estoy de acuerdo en el resultado. La mayoría de los casos, la agranoculocitosis nos pone en peligro la vida. Otro beneficio es, puede que ni siquiera esté relacionado con la clozapina. La asociación con la neutropenia es el resultado del sesgo de vigilancia. Glóbulos blancos no están a bajos niveles. Y la monitorización sanguínea intensiva revela episodio de neutropenia. El monitoreo obligatorio causa más daños que lo que ven. Cuando vemos el banco de información del Departamento de Agricultura Federal, conocido en inglés como FDA, también tienen resultados en la cual la base de los datos, 94 millones de suscriptores de planes de seguro del 2000 al 2003, todos los eventos son diagnósticos primarios, la neutropenia y la afección relacionadas. Cuando estamos hablando del riesgo, si ustedes ven en la pantalla, hay eventos de la neutropenia cada 10,000 años en riesgo del 2000 al 2003. En general, edad de 18 al 44 y 45 al 64. Es muy difícil que los psiquiátricos cambien. Hay mucho tratamiento obligatorio. Además, hay otras pruebas que enseñan que hay riesgo en las edades de 18 semanas, de pacote, mujeres. Y pues está una predisposición. Las personas sí viven más con clozapina. Y muchos se preguntan, si mi hijo toma este medicamento, ¿va a matar a mi hijo? Bueno, en el estudio finlandés de 20 años de duración, de más de 62,000 pacientes con esquizofrenia. En todo el planeta nos tienen lo que viene de Malasia. En lo que se usa la clozapina, en Finlandia son 40, 30 por ciento. Si su paciente va a sucumbir a morir, está al 50 por ciento de riesgo. Por eso es muy significativo. Recuerden que los niños se enferman de 19 años a 30 años. Así que un cuarto de la población. 16 por ciento con clozapina el uso. La siguiente pantalla menciona cómo primordialmente hay una reducción en suicidio, 70 por ciento, 90 por ciento. Nuevamente la clozapina, nuevamente a la población general. Ahora quiero hablar acerca de la experiencia de mi equipo. El 2022, en febrero, estamos aún más con pacientes y aún sigue incrementando al 90 por ciento. No somos una clínica de primer episodio. Tenemos como 5 por ciento de los pacientes que sí tienen una clínica que está tratando de tratar a las personas que tienen resistencia a clozapina. 120 pacientes han recibido la clozapina con un promedio de 34 años. Así que no están haciendo tan mal ellos. Ahora tienen 75 años el mayor. Y aún 30 por ciento tienen. El no reconocer es una mejor palabra, pero ahora tenemos como mil niños con este tipo de tratamiento. Y luego tenemos cienes otros involucrados con el cuidado también porque tenemos sesiones de Zoom semanalmente. Y yo les doy un poco de consejos y siempre les digo que tienen que ir con psiquiatra de tratamiento, pero yo trato de ayudar. Yo trato de propagar la voz en cómo hacer esto. No todos tienen un éxito como desearía hacer las cosas mejores, pero si no te puedo llegar a involucrar para que participes o involucrar a otros psiquiatras a que cambien los medicamentos. Eso yo no lo puedo controlar. Hemos tenido dos fallecimientos. Una por haber estado en clozapina por mucho tiempo. No tuvo nada que ver con clozapina. El otro fue un suicidio desafortuno. Y tenemos un 11 por ciento juntos. Así que, ¿cómo es que somos diferentes? Bueno, usamos clozapina tan pronto nosotros podamos. Y en realidad creemos que todos tienen el derecho a estar bien. Usamos bastante de, escuchamos, empatizamos, estamos de acuerdo, pero si no podemos, tenemos que tener participación. Entonces, usamos tratamiento y lo que no toleramos es los efectos secundarios, porque la mayoría de los estudios, clozapina tiene más del 50 por ciento de como esta tasa y tenemos más. Y nosotros nos encargamos de los efectos secundarios y los vemos de manera muy lenta en la tentación, porque muchos de ellos estresamos la alimentación, la dieta y tenemos una línea de funcionamiento. Y esta es la directiva, cómo lo hacemos. Y aparte, nosotros desarrollamos una comunidad, enlazamos esto. Los pacientes y las familias, tienes que pasarnos de esto. Optimismo, es, en realidad eso es clave, una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entre más te esperas, más la duración de tratamiento con psicosis y más difíciles y es más daño. ¿Qué tanto de eso es reversible? Vamos a darnos cuenta en los siguientes años, ¿a cómo va a ser? Creo que sí, pero tarda más tiempo y es más difícil. ¿Por qué clozapina? Bueno, porque el cumplimiento es mejor, la recuperación, el suicidio se reduce bastante, la agresión, la calidad de la vida, abuso de sustancias. O sea, de hecho, ese es un factor, ¿no? Y los pacientes responden mejor. Afortunadamente, eso es lo que vemos. Si tú esperas, vas a perder tejidos. Hay un estudio interesante que demuestra que las neuronas, el número no cambia, es la pérdida de los axones y la columna tendrática. Y el concepto es de que sí puede volver a crecer, hay una neuroplasticidad, simplemente no sabemos qué tan largo y qué tan completo. Pero entre más te esperas, más difícil. Así que, ¿cómo podemos decidir una recuperación con significado? Porque eso es lo que queremos. Queremos que estas personas tengan un propósito y un significado en su vida. Y esto es estar en una actividad fuera de la casa 20 horas a la semana si nos quemas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en la literatura se califica al 14% con personas con esquizofrenia. En New Zealand, donde usan bastante clozapine, es el 37%. Y cuando las personas llegaron con nosotros, ¿te acuerdas que la mitad ya tenía clozapine? Entonces, no tenían una respuesta inadecuada. Estábamos a 26% y después de un año, un solo año, y estos números ahora son mejores porque tenemos a más personas que están regresando a la escuela y al trabajo, estamos al 73%. Simplemente tenemos que volver a hacer las estadísticas. Y tengo que sentarme y encontrar el tiempo de repasar esto y tener más. Más datos más recientes. Y es a través de todo el espectro ahora. Así que una vez más, cuando hay más trastornos y presumamente más enfermedades severas, es menos del 70%. Es del 69%. Así que el 79% de hecho en la psicosis bipolar. Y con los niños que tuvieron, se les requiere de tener este tratamiento mandatorio y casi 9 y 10 que mejoraron con liderazgo de sus vidas. Una de las cosas que noté yo es de que todos estos niños habían estado en el hospital dentro de un año. 93% de ellos, para ser exactos. Y si te regresas a la historial, entraban y salían y esto para. Estamos a 15% y esos números son mucho más bajos ahora. No regresan al hospital. ¿Por qué? ¿Por qué son mejor? Bueno, alguien se me dijo de que iba a este, históricamente tenían razón de que alguien iba a, tenemos todavía aumento de peso, pero déjate, pasamos las láminas. ¿Dónde hubo el aumento de peso? De hecho, fue con aquellos que estaban bajo de peso. Tenían un promedio de aumento de 10 libras. Y los de 5 un poquito gorditos, pero no bajaron 13%, pero los que estaban severamente obesos bajaron 34 libras. Esto también se mejora. La razón por esto es porque, como ustedes saben, el GLP-1, como los Zempec, estos fármacos. Estos datos fue con Liraglutide y yo uso Zempec. Y de hecho, son mis favoritos. Y quizás han sido los que tienen los mejores datos de Zemplatide. Pero esto es algo que nosotros vemos todo el tiempo. Y le agregamos el True Listery, como con femeninas, masculinos. Y también, esto es a través de toda nuestra población. Una vez más, esto hemos estado usando, antes de que ustedes hayan escuchado de estos fármacos, tan pronto fueron aprobados, los usamos. Entramos de una población de 73 obesos a 40%. Y ahora es mucho más bajo de esto. La pérdida de peso es dramática. El aumento es de trivia. Abuso de sustancias. Estoy muy orgulloso de esto. Hemos bajado al 8% de la población. Cannabis federal, la droga principal. Y no hay nada específico de pararlo, pero hay algo de Cossabin que permite que estos niños paren de usarlo. Fumar. Quizás la sustancia más adictiva que tenemos en las personas saludables es menos de 40% de que dejen de fumar en el primer atento, en el primer año. 15% con trastornos severos mentales. Y 67% usamos todos los medicamentos. Terapia de reemplazo de nicotina y activamente amamos. Yo prefiero que no haya nicotina, pero bueno, está bien. Reducción de riesgos. Entonces, no es todo o todos, pero las dos cosas que yo me da más miedo con Cossabin, y esta es la razón por la cual hubieron un 16% de fallecimiento por neumonía y estreñimiento severo. Históricamente, la neumonía ha matado 30% de las personas en Cossabin. Ahora hemos tenido más de 25 casos de neumonía y hemos tenido cero fallecimientos. Y no te voy a decir, y ahorita te digo en un rato por qué, las convulsiones son complicaciones. ¿Y dónde está mi estreñimiento? El estreñimiento en realidad no ha sido una complicación grave. Es lo que me preocupaba, pero soy tan bueno en darle tratamiento que no ha sucedido. Y el aumento de peso sustancial, siete no se tomaban los medicamentos y tres estaban en un régimen de control. Entonces, tengo mucha curiosidad en cómo los datos actuales van a ser. Pero en realidad, lo que yo me quiero fijar es en el trastorno mental. Y lo vas a ver con los otros antipsicóticos y es extremamente raro con Cossabin. Y esta es una de las láminas que yo quería pasar más tiempo. ¿Te acuerdas que mi meta es que la gente regrese a su nivel de funcionamiento premórbido? Y estos son datos premilinares nada más. Nada más son 14 páginas y voy a ser honesto. Pero esto es lo que sería posible. Estas personas a los 80, si estás a 100, eres Barack Obama. Quizás Michelle Obama. Pero una vez más, eres un magneto para las gentes y no puedes hacer nada malo si eres increíblemente inteligente. 80, bastante bien, con ansiedad social, pero ahí están haciendo cosas muy bien. Y quizás algunas cosas, pero aunque no se ha tratado, llega hasta 19. Son niños que rutinamente están hospitalizados, suicidas, y cuando se les da un antipsicótico, se mejoran. Y esto es lo que yo le llamo tratamiento suficiente bien. Y eso es algo típico también, y primera y segunda generación de antipsicóticos. Y ellos mejoran desde un funcionamiento del 19 a 38, lo cual es mucho mejor. Pero ¿dónde se encuentran? Todavía están muy sintomáticos, todavía tienen problemas mayores cognitivos, y todavía tienen síntomas mayores negativos, y todavía tienen síntomas positivos y son restringidos, socialmente alejados, y la gente que no está, que están en class of being the door, a 56. Están empezando a regresar a la escuela, involucrarse con su vida sociable, al un año de estar con nosotros, el régimen optimalizado, regresan a su base, a su línea de base. ¿Cómo lo hicimos? El primer paso en realidad es de llegar a conocer a ti y a tu familia, de llegar a conocer al paciente y su familia. Y no tenemos muchas barreras. De hecho, yo trato de, yo no soy un psiquiatra, yo soy un nefrólogo, y yo me digo que soy de interés psiquiátrico. Yo no trato de hacer terapia, pero sí creo en dar las amistades, de hacer amistades, de ser un porrista, tomar este, he tomado estos cursos múltiples veces, y hago lo mejor que puedo, pero quiero enlazar, tengo que enlazar, si es que vamos a llegar a algún lado. Pero también te tienes que asegurar de que se sientan seguros y aceptados. Y también, estas enfermedades no son lineares, como quisiera que lo fueran, pero no toma mucho de hacer errores. A menudo lo hacemos. Hacemos errores, pero te prometo que no te voy a abandonar. Siempre estoy disponible. Y yo creo que esto es parte de esto, porque van a haber muchas preguntas. Closepine no es un fármaco fácil de usar. Yo ya te demostré que funciona, y funciona muy bien, pero no es fácil. Así que las personas tienen que tener contacto con su médico, y tiene que ser disponible, y el médico no tiene que ser un pez frío, tiene que tener compasión, y tienes que comunicar. Todos en mi oficina salen con un tratamiento, y tienes que ser optimista, pero tienes que ser paciente, y realista. Así que hemos descrito nuestra directiva, y no lo puse aquí, porque es muy idiota con la información y la tecnología, pero describimos nuestra directiva como algo que es fácil, un modelo fácil para un tratamiento óptimo con el Closepine. Mi esposa, doctor, en noviembre había un estudio de esquizofrenia, y básicamente es un acrónimo que quiere decir, E, es para tratamiento temprano, por obvias, las razones obvias, porque entre más pronto destratamiento, mejores resultados, 2A es para acertar y monitorear asertivamente, S es para un tipo de tritación lenta, y los medicamentos, y puedes dirigir los efectos secundarios, y casi siempre hay otro antipsicótico, que te lleva a una tritación fácil. Y luego finalmente, la última E es enlace y comunidad. Entonces, como dije, monitoreo de tratamiento. ¿Por qué? Porque muchos niños no toman los medicamentos, no saben de lo que están tomando, es difícil de juzgar, y hay una respuesta con Closepine. Muchos de estos individuos que están más enfermos, necesitan niveles más altos, todo es acerca de los niveles. Entonces, tienes que hacer monitoreo terapéutico, tienes que hacer los medicamentos, tienes que llegar a tu base, línea de base, y ahí empiezas, y siempre vas a querer dirigir el abuso de sustancias. Ronald Reagan dijo que confíes en Vodverify. Ustedes van a poder observar la información que va a estar abajo en la pantalla, en la parte inferior, y totalmente, se puede usar este tratamiento por medio de ejercicio, el medicamento, y la cual en este momento se está estudiando, y claro, es muy importante, porque hay lo que viene siendo la mejora, cuando estamos hablando acerca de enfermedad o trastorno bipolar. hay un caballero que anda estudiando esto en Londres, y no me acuerdo, si me olvida su nombre, Roger Magentires se llama, y nuevamente, las altos, es lo mismo, y si se puede remediar, cuando estamos hablando, desafortunadamente, cuando estamos hablando acerca de, en el habla inglés, hace que su corazón, late más rápido, y luego su, al tiempo de digerir la comida, es poquito más despacio. Así que esos son los efectos, secundarios, cuando estamos hablando acerca de estos síndromes, o la, desarrollar, lo que viene siendo estas enfermedades cardiovasculares, y es muy secundario, a lo que viene siendo, un latido de corazón, alto, el corazón es, un músculo, se cansa, y quiere tener mucho, prevención, y nuevamente, muchos de estos, muchachos necesitan, mejoran las triglicéridos, los elevados, también la taquicardia, la prevención de convulsiones, la motringina, la gapapentina, topiramato, porque queremos evitar, estas sustancias que tienen, amonía, el babeo, agregue la, una reducción nasal, de hiperatopio, del punto 06, o gotas de los ojos, para poder de esa manera, no incrementar el latido del corazón, pero si puede, considerar el, glisopirulato, y el botax, eleve la cabeza de la cama, es algo tan sencillo, que se puede hacer, para evitar eso. Otro efecto, efecto secundario, que es universal, es el estreñimiento, de acuerdo con el, hidratel, catárticos, dulclox, sena, ablanadores de los heces, colace, también es un laxante, lactulosa, miralax, y luego la, una clotida, lignes, y arcabosa, también es remedio del problema, se puede usar, clozapina, pero para un tránsito lento, miralax, me encanta, porque reduce el gas, y de esa manera, es poquito, más seguro, que a plazo largo, hay otros, que se llaman, arcabosas, que también pueden ayudar, el punto es, que tiene que, que tiene que tratar, y prestar atención, yo le enseño, a la mayoría de los, pacientes, les voy a enseñar, a ver si lo tengo aquí, básicamente, es una foto, de heces, no lo tengo aquí, yo tenía una foto, y yo estoy seguro, que a todos ustedes, quisieran ver esa foto, de esos heces, o ese excremento, pero es muy serio esto, cuando, cuántas personas, en ese, ese es, es constipación, entrenamiento, más bien, neutropenia, sacar sangre por la tarde, y hacer ejercicio, previamente, considerar, agregar litio, y factor, estimulante, las colonias, de los, granulocitos, y, también, considerar, la neutropenia, étnica, y confirmar, con pruebas genéticas, algo muy fácil, que hacer, es reconocer, que estos glóbulos blancos, viven en los, se puede decir, en las, paredes, de estas arterias, y estos glóbulos blancos, una vez que usted hace ejercicio, está en la sangre, se, se junta, y cuando revisa su, nivel de sangre, entonces, ya están incluidos, otra cosa, que podemos reconocer, la neutropenia, étnica, y confirmar, con pruebas, es muy común, para personas de color, son personas, que típicamente, tienen glóbulos blancos, menos glóbulos blancos, y esos incidentes, de glóbulos blancos, menos que 500, es menos, que la comunidad, general, tienes que preguntar, en cuanto, urinarse en la cama, porque todo eso comienza, no tome, agua, antes de ir a dormirse, a reconocer, que también, hay, hipotensión, florinef, también, que también, puede suceder, y reconocer, la neutropenia, también, y la nocturna, la emisión nocturna, cambios de conducta, hay que preguntar, la hipotensión, la midodrina, en casos graves, y también, náuseas y vómitos, use temprano, el onda cetrón, para esos jóvenes, que, en muchos casos, hacen que las arterias, no estén tan relajadas, y el vómito, es un asunto, en la cual, ocurre, porque es, del esófago, hasta, el ano, así que, muchas veces, hay náusea, vómito, porque, están usando, el onda cetrón, o el sofran, y, puede ser, un poquito, más severo, yo no lo puedo tolerar, ¿cuál es, una manera, de mejorar, la clozapina? Hay un error, que yo hice, esta información, es un poquito antigua, pero, a veces uso estas, pero tiene que cuidar, las, síntomas positivas, mejor cognitividad, donesepi, donesepicilo, bupropión, famotidina, memantina, también, y, mejora los receptores, la, armó de fino, y, eventualmente, va, a, afectar, la transmisión, actualmente, investigado, por la, pitolisant, o la, huaquix, así que, no debería estar usando, eso, hasta que, hagan síntomas positivas, cuando estamos, hablando, también, del trastorno, del estado de ánimo, concomitante, doc, también, afectan, y, tiene que considerar, el trastorno del estado de ánimo, concomitante, es decir, escitamologram, cognitivo, la terapia conductal, o TCC, conocida en inglés, considere cuidadosamente, fluvoxamina, o la agoprotein, o la agoprotein, otra cosa, que puedes hacer, para mejorar, la clozapina, es utilizar, otras terapias, particularmente, apoyo, de habilidades, de socialización, TCC, educativa, vocacional, basada, en psicosis, terapia, dialectiva, conductual, o DBT, terapia familiar, logopedia, todo esto, son muy importantes, y uno debe usar, programas de mejora cognitiva, los medicamentos, no te va a mejorar, solamente, pero te permite hacer el trabajo, para que usted mejore, así que, es muy importante, que usted tenga ese apoyo, anteriormente, no le enseñé, este diagrama, pero, esto es lo que es, es el régimen, automizado, del equipo, de Daniel, son 11, diferentes, lista, clozapina, 98%, laxante, el estreñimiento, la mogrina, es mucho trabajo, pero vale la pena, la melformina, famotidina, la mayoría de los jóvenes, tienen, no hay nada, mal con eso, pero, es una prestación de 11, es el promedio, tengo un profesor, de colegio, personas que, tienen, trabajos como de, trabajadores sociales, bien, incluso, invitados a sus bodas, y eso es lo que ocurre, no tiene que ser así, el resultado, pero, es mucho trabajo, usted puede ver, lo que yo uso, uso, Bipropon, agonistar, metformin, inhibidores, famotina, inhibidor, agonista de GLP, verenclina, otros antidepresivos, litio, amilurio, estania, deprocina, modafinilo, y dopiramato, lo que yo no hago, es que yo no, yo nunca uso, directamente, la dopamina, o estimulantes, porque, lo que sucede, con estas, estas medicamentos, que usted utiliza, directamente, es que, va a, causar más, psicosis, otros medicamentos, comunos, comunes, es el incés, trulancen, contra los, ataques, epilépticos, otros antistoplas, la gabapentina, y está, asociado, con, múltiples, subir de peso, y, nosotros, ya, tenemos suficientes, aumentadina, así que, trato de no usar, benzoprin, la gabapentina, benzitropina, porque le afecta, la cognitividad, naltrexone, también lo pueden usar, cuando uno, se agita, está enojado, pueden usar naltrexone, pero también, gabapentine, glisoprolote, y también, buspirone, trabajan muy bien juntas, y, yo, necesito, asegurarme, que cuando las cosas, estén en control, pero lo uso, solamente, cuando sea necesario, quiero enfatizar algo, ejercicio, antes, lo que hacíamos, antes de la pandemia, las familias, venían cada sábado, y, el SMI, es un deporte de equipo, todos, nos tratamos como personas, normalizamos, es fuera del ambiente médico, y se relajan, todos los sábados, por la mañana, nuestros pacientes, las familias dispuestos, venían a nuestra casa, correr, nadar, según la temporada, y no se puede, sobreestimar el valor, de la normalización, en Zoom, para pacientes dirigidos, pero después de la pandemia, tuvimos que juntarnos, ahí en el Zoom, personas de Venezuela, de Argentina, de México, y estábamos ahí, todos participando, ¿cuáles son los beneficios? cuando hacemos ejercicio, la metanlisis, de los beneficios del ejercicio, es el 29, 29 estudios, 1,109 pacientes, mejoraron estadísticamente, significativamente, en gravedad total, de los síntomas, síntomas positivos, síntomas negativos, psicopatología general, calidad de vida, funcionamiento global, yo he corrido maratonas, estuve, en domingo, van a hacer, lo que viene siendo, la maratona, aquí ustedes ven en la foto, hay un trabajo en equipo, ¿verdad? Aquí está, un maratón en, en el estado de, Long Island, tengo 66 años, y ahí está el equipo, Daniel Corrió Maratón, joven de Long Island, Michael Orr, comisionado de WC, tenemos a, yo, Rob Lauman, de 66 años, y tenemos a, Gasper, de Bresolín, vamos a ver, cómo nos va, después, cuántas personas, usted ha habido, con quetzofrenia, que corren, maratón, queremos, enfatizar, nuevamente, la dieta, no se esté tomando, sus calorías, para comer, esas comidas, simples, de carbohidratos, vegetarneos, evite todos los carbohidratos, procesados, no galletas, dulces, papas fritas, salsa, pasteles, helados, ni donas, más bien, trate de comer, lo que es la dieta, meditarial, cuál es la mejor medicina, evite la, la titratrón, utilice, puede usar la mitad, la medida, se utiliza, aquí esto, diagrama, quiero que tengan esto, para que usted lo estudie, todo esto, está incluido, minimice, minimice, los efectos secundarios, en Sydney, Australia, yo di un discurso, cuando estábamos hablando, acerca de, la titulación, de ultralenta, el beneficio, de titulación, y aquí está, lo que viene siendo, nuevamente, la normal, es muy rápido, por eso, necesita paciencia, es una medicina, que va a estar tomando, en el transcurso, de su vida, cuál es la clozapina, que puede utilizar, a medida diaria, 100 miligramos, y todo bajo, pero después, usted puede utilizar, lo que viene siendo, la clozapina, con diferentes niveles, por todo un año, aquí está, la cuarta parte, de una población, las, toxinas, no son, tóxicos, es el nivel, que necesitan estos, jóvenes, y muy breve, aquí puede ver también, el metabolismo, la clozapina, los cigarros, también, van a bajar, la clozapina, la cafeína, incrementa, así que, mantenga su café, y no esté, tomando el café, y luego tomando su medicamento, así que, manténgalo, también estamos hablando, acerca de, los otros niveles, recuerdan ustedes, que, mencioné acerca, de un riesgo, en cuanto, lo que viene siendo, la razón es la siguiente, nosotros sabemos, que si, recibimos un trastorno, una enfermedad, hay un camino, que comienza, a trabajar, el metabolismo, y un camino, que metaboliza, quiere decir, que acumula, te puedes dar cuenta, la acumulación, de drogas, y las personas, con infecciones severas, especialmente, con neumonía, de vías respiratorias, inferiores, como COVID, le decimos a las personas, desde un principio, que, paguen su dosificación, por 30% inmediatamente, todos los pacientes, ya lo saben, y eso ha sucedido, múltiples veces, y hemos tenido, cero fallecimientos, y esa es la razón, y, luego, bajamos, por un tercero, parte, y luego seguimos así, a saber los niveles. Finalmente, fluvoxamine, ¿por qué fluvoxamine? Una vez más, nosotros somos, una población muy resistente, tenemos personas, de 34 años de edad, y es por eso, que mis niveles, están tan altos, yo necesito, que usar niveles, más altos, y cómo lo puedo hacer, bueno, yo sé, que, y lo conozco, y contribuye, a los efectos secundarios, de manera uniforme, casi siempre, pero, pero, clozapine, es el único, es el único, agente, y una vez, que lo quiebras, los otros agentes, no son tan efectivos, como antipsicóticos, así que, yo decidí, de usar, el, CYP1A2, como sus siglas en inglés, y bloquearlo, aumentando esa, clozapine, a bajarlo, así que, me descargo, de la fármaco, inefectivo, que tiene efectos secundarios, iguales, y qué es lo que eso hace, es de que me da, un medicamento mejor, el tener, después de haber dicho esto, tú no puedes hacerlo, a la ligera, porque puedes causar, convulsiones, tiene que ser, de hecho, extremamente, cuidadosamente, con minoteoreo, 2.6, que es un cuarto, de una pastilla, de la dosificación, más baja, y cuál es el modelo, bueno, lo que nosotros, hemos hecho hasta ahorita, es que hemos creado, lo que hacemos, es que tenemos, trabajador social, psiquiátrico, haciendo terapia, con nosotros, y tenemos especialistas, que toman, porque nunca, duele, y de hecho, ayuda mucho, de tener eso, de demostrar, cómo luce la gente, reasegurar a las familias, y también, Daniel viene, y habla con las personas, y él ha sido, un instrumento grande, en esto, él hace sesiones, después de la vía, y nosotros, trabajamos mucho, en crear comunidad, con estos muchachos, los, hacemos amistades, y bueno, somos los forristas, ejercicio, CBT, te hacemos muchas cosas, que es un tipo de terapia cognitiva, y los perros, a mí me encantan los perros, tú, te fijas en los ojos de un perro, y te da oxitocina, es una hormona, que ayuda con la ansiedad sociable, algo más, te acuerdas, que te dije, acerca de cada análisis de sangre, cada semana, eso ha cambiado, ahora de hecho, nada más, picamos el dedo, con un dispositivo, y en lugar, que se llama Atlas, en lugar de que tu hijo, vaya y que se haga análisis de sangre, en un laboratorio, ahora lo puede hacer en casa, es contacto, GoldenGatePharmacy.com, GGGRX.com, y ellos pueden pasar tu seguro médico, y trabajar contigo, y es muy útil de tener, lo recomendamos, que lo tengan en casa, es mucho más fácil, en no tener que ir a un laboratorio, que te saquen sangre todo el tiempo, pero bueno, esta es una de nuestras sesiones de Zoom, la persona en la parte superior, de la izquierda, es mi esposa, hermosa, soy un hombre muy suertudo, luego Dr. Mandel, Angela Brissberg, quien es una de las personas, que ayuda en la página de Facebook, a crearla, y administrarla, Bill y su esposa, ayudan en escribir mi libro, me están ayudando en escribir mi libro, y ellos son escritores, mucho mejores que yo, así que espero que este nuevo libro sea mejor, Rachel, quien es la que está en Zoom, y Karen, a la izquierda, ayuda en escribir el libro, y el resto de las personas, que estuvieron de acuerdo, en la fotografía, ¿qué dice la gente? Que les ha regresado a sus hijos, y las personas con Clause of the P, les ha callado la mente, bueno, una fotografía, vale mil palabras, y aquí terminamos, este es un niño, muy, un artista muy bueno, esto fue antes de su enfermedad, esto en, un poquito alejado de la realidad, en la foto en medio, no sé qué sea en realidad, y la derecha es una fruta, esto es, en Clause of the P, después de cinco meses, esto es característico de lo que sucede, ellos regresan a la realidad, y esas son las realidades, lo podemos hacer, podemos hacer las cosas mejores, simplemente ocupamos la voluntad, esto es un problema de salud mental común, la cognición tiene que ser dirigida, y es costoso, es crónico, porque te tienes que mantener en Clause of the P por vida, y si es que tienes trastornos psicóticos, quizás algo más pueda desarrollarse, pero ya llevamos 60, 70 años, en realidad no hemos pasado más de ahí, esto es por vida, esto te limita, y esto es un trastorno de circuito, ¿cuál es mi sueño? Mi sueño es de que yo tenga el sistema mejor, para Clause of the P, mi sueño es que tomemos, la formulación que está disponible en Europa, pero no en los Estados Unidos, y que lo hagamos, un fármaco de plazo largo semanal, que la gente venga a la oficina, que tengan su GLP-1, su inyección, y una inyección de Clause of the P, porque ¿cuál es lo más difícil? Que la gente se tome el medicamento, porque si no saben la enfermedad, es por eso que el único lugar, donde puedes usar Clause of the P en ese tiempo, es cuando no puedes tener enlace, y cuando no puedes que ellos se lo hagan, ocupamos esa participación, dos referencias muy importantes, que ayudan mucho, a mí me ayudaron, muchas otras de mis referencias, quería que tú tuvieras estas láminas, y esta es la conexión, y estoy listo para preguntas, te dije, 70 minutos nada más, gracias Dr. Leitman, si tenemos algunas preguntas, y comentarios en el chat, y el primero es, ¿puedes tú discutir la relación, entre escritofrenia, y trastorno mórbido? Bueno, escritofrenia, y trastornos mórbidos, sabemos que cuando las personas, vienen a nosotros, ya tienen la tendencia, de estar sobrepeso, entonces, tienen un aumento de diabetes, y ciertamente, todos sabemos, que, es un trastorno, de desarrollo, de neurodesarrollo, las personas con autismo, 24% de los niños, con enfermedades de autismo, van a desarrollar, un trastorno psicótico, y las condiciones co-correntes, es interesante, porque, ¿te acuerdas que te estaba hablando, acerca de, de la neurobiología, y el trastorno de, déficit de atención, y madurez, eso es más, como una reflexión, de los síntomas negativos, no son, condiciones, verdaderas, mórbidas, son parte del, del trastorno psicótico, y, que se pierden de oportunidades, y quiero hacer el punto, que ahora sabemos, que hay un trabajo, formidable, que se está haciendo, con este tratamiento, con los niños, que son considerados, riesgo alto para psicosis, entonces, si, puedes, eliminar esto, antes de que desarrollen, un trastorno, completo psicótico, en Astralia, hay una persona, quien es el rey, de tratamiento, de alto riesgo, él, tiene cosas, que se llaman, head spaces, espacios de cabeza, y, Mangorin, fue el año, el hombre del año, de Australia, algo, lo que yo nunca voy a hacer, en los Estados Unidos, pero es bueno saber, de que alguien tuvo atención, y reconocimiento por esto, lo que hicieron, es de que ellos, identificaron, a los individuos, de alto riesgo, y normalmente, un individuo, de alto riesgo, más o menos, una tercia, continúa, viviendo una vida normal, una tercia, va a desarrollar, no, un trastorno, completo psicótico, pero va a ser, casi cerca de esquizo, pero, el otro tercer, la otra tercia, si entran, a un trastorno completo, una vez más, no son mórbidos, eso es parte de esto, con las manos de Magori, él ha cambiado, esas tasas, algunos, continúan todavía, en un trastorno completo, pero son menos, y, lo que pasa, es de que aumentas, de la visualidad, del proceso, y eso te ayuda, con las interacciones, sociales, lo cual, dramáticamente, va a disminuir, el estrés, disminuyes, el estrés, y disminuyes, disminución, de la dopamina, cortas eso, y, permites, que continúe, un neuro, desarrollo, dopamina, también, como que empieza, a recortar, y, porque estos niños, empiezan la enfermedad, a la edad de 13, porque es el tiempo, cuando tienes más sinapses, es cuando tu cerebro, tiene la, el doble de sinapsis, lo cual es, un componente activo, donde tú tienes tu comunicación, entre cada neurona, y tu cerebro, a comparación, de un cerebro adulto, a los 13, empiezas, un recorte normal, de sinapsis, entonces, hay caminos, de fortaleza, caminos que no usas, y eso se tiene que recortar, y, con un trastorno psicótico, hay un recorte, de más, cuando hay un exceso, de dopamina, hay un recorte, en exceso también, hay niños que tienen, el déficit de atención, de proceso, y procesan la velocidad, y no pueden interactuar, sensiblemente, y también empiezan, a aislarse, y eso lo ocupas, para que tú desarrolles, buenos caminos, y es por eso, que tú empiezas a desarrollar, un trastorno completo, y en sus, a principios de, sus 20, finales de sus, de su juventud, bueno, el siguiente, es, ¿hay alguna medida preventiva, para un enlace, de esquizofrenia, como alimentación, ejercicio? Bueno, sí, es lo que yo estaba diciendo, estamos pensando, que sí, cualquier cosa, que vaya, a cambiar la fórmula, cualquier cosa, que vaya, a enlazar tu mente, una vez más, a tratamiento, de aumento, trabajando específicamente, con estos juegos, esos juegos, tontos, con velocidad, dotcombrain.hq, tenemos, yo lo voy, de seguro, ya no le va a molestar, que haga esto, pero hemos, entrado, con un lugar, que se llama, Laurel House, y, y hay un programa, que se llama, Pensando Bien, y esto fue, algo que se desarrolló, en el Instituto Believer, de Alice Mediart, trabajando en Colombia, ella había, programado esto, y lo usa, a una modalidad, con su interacción, sociable, y trabajando, entonces, sí, algo se pudo haber hecho, ejercicio, claro que sí, puedes restaurar, con ejercicio, y eso, es increíblemente, importante, porque yo, fallé en mencionar, hace rato, que con mi propio, historial, yo, fui un estudiante, en la preparatoria, de que sacaba, puras as, estaba yo, como el primero de todo, hasta, cuando llegué al onceavo año, me convertí, en un estudiante, de calificaciones C, empecé a quedarme, en la escuela, en la casa, a aislarme, mi papá, quien era psicólogo, no lo, este, notó, porque yo, yo, este, fingía bastante bien, pero luego, tomé yo la decisión, de que yo, no quería ser deprimido, o pensaba yo, y quizás, esto era nada más, porque, era, la, la parte depresiva, de mi, trastorno bipolar, entonces, que empecé a hacer, bueno, yo empecé a correr, porque mi padre, que también corría, empecé a correr maratones, 60 millas, a la semana, y hasta ahorita, no he estado deprimido, y yo mantengo, esto también, entonces, sí, hago ejercicio, a un nivel muy personal, puede ser muy importante, pero, tienes que meter, entrar a la persona, en, este, terapia, a que haga amistades, a retar, algunos de sus pensamientos, antes de que, la enfermedad completa, se convierta, el problema, es reconocimiento, y luego, necesitas cosas que evitar, necesitas que evitar, marihuana, mi hermana y yo, lo intentamos, y, yo entré en paranoia, mi hermana también, y luego, empezamos, lo hicimos otra vez, nos pasó lo mismo, paramos, y mi hermano, nunca lo hizo, qué bueno, y yo soy susceptible, yo tengo, un índice muy alto, genético, de fármacos, para la hiperactividad, y déficit de, atención, esta población, estos niños, están a riesgo, es dopamina, porque le vas a dar, dopamina accesiva, a un sistema, que ya está alto, y estresado, y que tiene acceso alto, de dopamina, no tiene sentido, entonces, evitar ejercicio, terapia, es lo mejor, que tenemos ahorita, hay un medicamento, que va a cambiarlo, no, ahorita no, las personas, están contemblando, usar dosificaciones, pequeñas de doclozapin, como tiene muchos efectos, en la neurotransmisión, parece ser, de que disminuye, el microglia, disculpen, voy a hablar inglés, ¿se acuerdan, de ese recorte, que estaba hablando, las células inmunes, en tu cerebro, lo hacen, el único fármaco, que afecta eso, eso de, sobre recortar, porque baja, en células, en tu cerebro, es cllozapin, entonces, muchas personas, no entretienen, o entretienen, dosificaciones, muy pequeñas, de doclozapin, para evitar, el recorte, entonces, sabemos, que las cosas, cuando están, este, conectadas, entonces, es un ambiente, enriquecido, ejercicio, eso, es donde se usa, y si, una buena alimentación, Palmer, es una persona, muy interesante, y no es tan fácil, como sería, que si, que si comes bien, el biome es importante, y si, yo recomiendo, que tú comas, una alimentación, saludable, mediterránea, lo, que comemos, no es bueno para ti, eso sí, te lo aseguro, y lo, necesitamos que hacer mejor, con nuestra alimentación. Denise, su número de león, es 203-487-1633, ¿cuál es? Gracias. 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 Gracias.